A dos meses del triunfo electoral del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, el Ministerio Público, encabezado por la Fiscal General Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, continúan ejecutando un golpe de Estado para impedirle a Arevalo asumir su cargo el próximo 14 de enero. La persecución del Ministerio Público ha provocado la movilización ciudadana de decenas de miles de guatemaltecos que han paralizado el país en demanda del respeto de la voluntad popular y la renuncia de los fiscales corruptos. El presidente electo Bernardo Arevalo participó en la clausura del Foro Centroamericano de Periodismo, donde conversó con el editor de El Faro, José Luis Sanz, y respondió a otras preguntas de periodistas sobre el movimiento anticorrupción en Guatemala, los desafíos para asumir su mandato presidencial a partir del próximo 14 de enero y su posición ante la dictadura de Daniel Ortega. Veamos este fragmento de las declaraciones de Arevalo transmitido por el Foro Centroamericano de Periodismo de El Faro. El creciente autoritarismo en Centroamérica, ¿cómo cree que va a afectar a su gobierno? Teme, o a lo mejor soy yo el que lo teme, convertirse al final en uno de esos gobernantes que estamos viendo muchos últimamente, gobiernos, el suyo, uno de esos gobiernos que callan frente a violaciones de derechos humanos, frente a actos antidemocráticos en otros países para poder interactuar, para poder mantener las relaciones cordiales con el resto de la región. No, nosotros hemos sido muy claros alrededor de nuestra posición sobre estos temas. En el caso de Nicaragua, todavía como partido político en el Congreso de la República, nosotros no fueron apoyadas, pero pedimos resoluciones en rechazo y no tenemos ningún problema en denunciar a los gobiernos que están siguiendo derivas autoritarias. Seremos prácticos en el marco de la política internacional, en la forma como conducimos nuestras relaciones, pero para nosotros es muy claro que un sistema internacional basado en instituciones democráticas y en la protección de los derechos humanos es fundamental para nuestra propia supervivencia como Estado democrático y en consecuencia estaremos trabajando en ese sentido a nivel internacional. ¿Considera entonces que entiendo a Nicaragua una dictadura? ¿Nicaragua? Sin ninguna duda. No es la primera vez que lo digo. Por supuesto que no. Es la primera vez que se pregunto. El presidente de El Salvador, Nayib Okele, inscribió ayer, anoche, de hecho, al borde de la medianoche, su candidatura a un segundo periodo, a pesar de que la Constitución de El Salvador explícitamente prohíbe la reelección. ¿Qué opina usted de ello? Bueno, mire, no es algo que yo haría, porque creo que iría en contra de los principios que hemos nosotros establecido. Así que es claramente algo que cuestiona los principios democráticos, pero tendremos que observar para ver si esto efectivamente se convierte en una deriva autoritaria completa. Lo que está diciendo es que en el caso de El Salvador, usted está esperando señales de si hay una deriva autoritaria. No. En el caso de El Salvador estamos observando que hay una serie de datos que indican que puede existir una deriva autoritaria y entonces estaremos atentos para poder hacer un juicio en su momento. Está caracoleando mucho más que en el caso nicaragüense. Claro que son casos distintos. No estoy diciendo que sea lo mismo, pero me llama la atención. Son casos distintos y en el caso nicaragüense son casos distintos y a partir de estos casos es donde tiene que hacerse el juicio. Lo que hemos visto en el caso nicaragüense es la represión sistemática, la violación de los derechos humanos de la población que está reclamando un proceso electoral, la eliminación de instituciones simplemente por designio desde la presidencia. Es decir, ahí estamos viendo la construcción de una dictadura pura y dura. Pero lo que usted llama el golpe o lo que estamos entendiendo como golpe es algo que de momento está tratando de transcurrir o de avanzar por la vía de las instituciones de justicia y eso tanto no terminaría en la Corte de Constitucionalidad. Lo que usted está diciendo es que el golpe todavía puede triunfar ya sea a través de la Corte de Constitucionalidad o a través de otras vías. ¿Cree que el golpe puede triunfar? No, nosotros creemos que el golpe va a fracasar, el intento de golpe va a fracasar porque precisamente tenemos claridad alrededor de estos hechos legales incontrovertibles que fue a los que se refirió ayer el magistrado Molina Barreto. Pero van a continuar y en tanto continúen van a dar lugar a acciones que pueden ser molestas, incómodas, inclusive en algún momento hasta peligrosas para algunas de las personas. No sabemos si van a decidir volcarse en contra de los miembros de las juntas receptoras de votos que son ciudadanos, están atacando a los magistrados. Es decir, es incierto en la medida en que como lo que están haciendo como legal es lo que ellos definen como legal, no sabemos por dónde pueden salir. Pero estamos confiados de que al final esto va a fracasar. ¿Destaca más el liderazgo que están teniendo estos movimientos indígenas que el suyo propio? Mire, el liderazgo del movimiento indígena es un liderazgo social y popular espontáneo que no esperó indicaciones de ningún actor político para tirarse a la calle a hacer la defensa. Es más, es un actor que está sumamente celoso de que se entienda esa calidad que tiene de actoría y tiene claro que su espacio de trabajo es ese espacio de la protesta ciudadana en la calle. Y nosotros estamos haciendo la tarea que nos corresponde en la defensa legal de todo el proceso. ¿Tiene diluirse una figura de mediador más que de líder en medio de todo este proceso? ¿Y por qué el mediador no es un líder? ¿Qué idea de líder tienes, José Luis, en donde esa figura de articulación y de mediación no forma parte de la figura del líder? Tal vez lo que tenemos que empezar es a replantear nuestras ideas de líder. Y en lugar de pensar en líderes de tipo carismático, heroicos, supermanes que se ponen al frente, lo que necesitamos es liderazgos articuladores, liderazgos que empiecen a agarrar los distintos sectores de la sociedad alrededor de esto. No, yo no temo diluirme. He dedicado mucha de mi vida profesional antes de dedicarme a la política, dos décadas y media las pasé dedicado a lo que se conoce como los procesos de construcción de la paz, en donde al final una de las lecciones más importantes es que lo que se necesita es que se entienda que los liderazgos de la construcción de la paz son siempre liderazgos colectivos. De manera que no, no me siento diluido. Después de que este tome posesión el 14 de enero, a no ser que haya una sorpresa, la fiscal general seguirá siendo, al menos en ese momento, Consuelo Corras. Las desconfianzas de las que hablamos probablemente sigan ahí. Usted va a tener una fracción legislativa minoritaria. ¿Va a ser un presidente sitiado? ¿Va a seguir siendo un presidente sitiado después del 14 de enero? Sería un presidente sitiado si nosotros intentáramos reducir la fórmula de la gobernabilidad en el país a la relación entre el poder legislativo, el poder ejecutivo, la relación con los otros poderes del Estado. Pero por eso nosotros hemos identificado claramente la necesidad de construir dentro de la sociedad un esfuerzo por construir consensos alrededor de principios fundamentales como lo estamos haciendo ahora con la democracia y después, posteriormente, alrededor de objetivos y políticas fundamentales que vamos a ir desarrollando. El político se deja sitiar si sigue sencillamente limitado a ese espacio de operación que en el caso nuestro, en donde tenemos muy claro que tenemos una bancada minoritaria dentro del Congreso de la República. Pero en eso consiste el esfuerzo para construir consensos sociales y generar dentro de la sociedad una fuerza política que balancee a esta situación política. Desde el Ejecutivo, ¿impulsará de alguna forma la persecución penal de casos de corrupción de los gobiernos anteriores? Mire, nosotros creemos que la lucha contra la corrupción es una lucha que no es exclusivamente judicial. En primer lugar, porque la dimensión judicial es una dimensión que escapa a nuestras manos en la estructura actual. No tenemos, inclusive, la fiscalía es autónoma, es la realidad que tenemos. Y nosotros lo que vamos a hacer es encarar la lucha contra la corrupción desde todos los ángulos posibles. Pero hay una serie de ángulos que van en la prevención, en la generación de reformas institucionales dentro del Ejecutivo, en la transformación de la cultura pública alrededor de la corrupción, que en donde se puede avanzar hasta el momento en que haya condiciones para poder avanzar también en otras áreas. Pero reducir la lucha contra la corrupción a un problema de judicialización es fijarse exclusivamente en un componente de tipo reactivo, cuanto se puede hacer muchísimo en la lucha contra la corrupción, atacando reformas simples y pensándolo como una lucha para prevenir que esa sea una cultura que siga prevaleciendo y expandiéndose. ¿Qué hará su gobierno para acabar con la persecución o para ayudar a acabar con la persecución de periodistas en Guatemala y combatirla también en Centroamérica? Nosotros tuvimos una reunión hace cinco semanas aproximadamente con el gremio periodístico, con periodistas, con directores de medios y les anunciamos en primer lugar nuestro compromiso con la libertad de prensa. Nosotros creemos que la libertad de prensa es un elemento fundamental de la democracia y en términos prácticos les informamos que íbamos a sacar de la gaveta en la que los gobiernos habían puesto la política de defensa de los periodistas y del periodismo y que íbamos a comenzar otra vez con el proceso de socialización en primer lugar para ponerla en práctica en el marco del Ministerio de Gobernación. Este es un compromiso que tiene el gobierno, el Estado de Guatemala, a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los últimos gobiernos han ignorado y han dejado de lado. Nuestro compromiso es retomarla inmediatamente y ponerla en práctica inmediatamente. El fundador del periódico José Rubén Zamora está injustamente en la cárcel desde hace más de un año. Un juez ya ha ordenado que se repita el juicio por vicios de forma y fondo. ¿Hará algo desde el Ejecutivo para garantizar un juicio justo a José Rubén Zamora? Mire, nuevamente, recuerde, nosotros en el marco de nuestro ordenamiento constitucional es limitado lo que podemos hacer para intervenir, es decir, nosotros no podemos intervenir en el organismo judicial, punto. Pero sí, no tenemos que tener en cuenta que la situación de José Rubén Zamora y la persecución a periodistas y a defensores de derechos humanos viene precisamente desde el Ejecutivo. Viene de los actores de gobierno que están interesados en eliminar ese tipo de molestias a la gestión corrupta que ha venido haciendo y que en el caso de José Rubén Zamora han decidido hacer, no solo castigarlo por su trayectoria de denuncia a la corrupción, sino además convertirlo en una advertencia para los periodistas de lo que le puede pasar a quien se vuelve demasiado molesto. Ese Ejecutivo va a desaparecer. Esa presión para hacer uso de las instituciones de justicia para perseguir a periodistas y a defensores de derechos humanos, a defensores del medio ambiente, etc., va a desaparecer porque vamos a tener un gobierno que va a estar comprometido con la libertad de prensa, comprometido con la promoción de los derechos humanos. Y eso va a generar un cambio en el ambiente que va a permitir empezar a ver todos estos casos que han sido producto de esa persecución política que se hace desde este núcleo corrupto y que pueden empezar a cambiar la forma como se va desarrollando. De manera que sí, creo que vamos a poder hacer bastante simplemente con transformar la forma como se considera la libertad de prensa y la libertad de la protección de los derechos humanos.